Yeah, yeah, yo Pirate, Hakim Sediz, Char Sigo siendo el mismo que no creció en un barrio tranquilo Sin asistir a un colegio de los dinos Pero gracias a Dios que fue así porque este siempre fue mi destino Ahora veo gente criticándome y muchas más apoyándome No sé qué es lo que quieren, me quedé hasta sin frenes Al ser humilde no es que mal, tengo que verme Criticar no es mi especialidad No me importa si el otro tiene más Me han dicho de todo porque vivo a mi modo Y no soy de esos que busca acomodo Colegas dijeron que no va a durar Es una simple moda na' más De esas que suelen llegar y rapidito se van lido y se me se hace fulano de tal Malas noticias les tengo que informar Han pasado tres años ya Sin competir ni pelear, sin tener que envidiar Sigo buscando en alta mar Los papeles Y eso a muchos les duele Mi talento, mi voz, mi lírica Mi talento, mi voz, mi lírica Los papeles Y eso a muchos les duele Mi talento, mi voz, mi lírica Mi talento, mi voz, mi lírica Esta va pa'l enemigo invisible Ese envidioso que se siente irrompible Que cuando está en banda se cree invencible Y anda dando papaya Muy accesible, horrible Me acuerdo cuando me negaron la visa Los haters estaban muertos de la risa Pero seguí con calma y sin prisa Porque sigo haciendo el dólar con visa o sin visa Una vez más quisiera preguntar ¿Por qué un man de barrio no puede triunfar? ¿Será que eso le hace mal a la sociedad? ¿O tu misma sociedad te obliga a fracasar? Ahora me río cuando antes lloraba Me di muchos golpes y raspada Mi autoestima recibía cachetada Pero toda lágrima ha sido recompensada Mi cuenta bancaria bien parada Mi familia entera me ama Yo va, manténme humilde No te pido más nada Porque no sé si el día de mañana En mi carrera hay una vagada Manténme lejos de la gente mala Que tiene su vida frustrada Sé que a muchos les duele Mi talento, mi voz, mi lírica Mi talento, mi papel Sé que a mucho les duele Mi talento, mi voz, mi lírica Mi talento, mi voz, si papeles Sé que a mucho les duele Mi talento, mi voz, mi lírica Mi talento, mi voz, mi lírica You know what time it is This is how Kim said this Inadibili Inadibili Yo Charry Este es mi tesao hermanito Luis Hurtado, you know Dos días más puedo tener pecho y mi ajo Yo Huaca Vamos a seguir ondeando la bandera Interesante la marca D General Interesante la marca Yeah, yeah Yo this is DPMG Yo Pirates Quiero mandarle un saludo a todos los frenes de corazón Todos los brothers Que dice Chocho P Gua, gua, cali, tic Puli, tic, my respect, you know Daliel Estrada, mi respeto Adiel Taimi Serio Moreno es 9 de Aria Salud y bendiciones Hay que hablar claro Porque si no se habla claro No podemos vivir con él en el pecho La sociedad Hay que cambiar el modo de pensar No podemos estar echándole la culpa siempre a los gobernantes You know Yeah, yeah Hay que alegrarse Cuando uno que viene del sufrimiento Que viene del tanque de basura Que viene de lo más profundo Del polvo se supera Hay que vivir la película con él de cerca Y decir yo lo viví Yo lo conocí Él vivía ahí en la casa de madera Hay que decir esto De nada de bebé ¡Gracias!